Dale na por favor, esta es buena tambien Es buenisima esta remera tambien No se puede quedar en serio Que hacemos? Bajamos si 30.000, 160.000 200.000 a la buena 200.000 a la buena 200.000 a la buena 200.000 a la buena y eso basta Pero de mientras si Uru me da una mano Seguimos sorteando Que se viene ahora Uru? La tapa redondil La tapa redondil Vamos a sortear la tapa redondil Antes de que empiece Se viene el paico, se viene el revolver De mientras seguimos insistiendo Con la remera 200.000 Vamos Vamos 200.000 Vamos 200.000 Bueno a ver Coty nos puede ayudar una vez mas Porque es un sorteo importante Vamos a mostrar Por favor Por favor Quiero que vean Y sientan esto Sientan lo que es realmente increíble Histórico Me corrigen No es tapa redondil Es parche de bombo Parche de bombo De una batería increíble Si le tocamos a los perros Que los cumplan feliz ahí Felicidades por favor Quiero que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Dale que el quiera Quiero que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz ¿Eh? Estamos pidiendo al novio De la cumpleañera Que se haga cargo Y le regale la camiseta Por favor 200.000 en a una A ver Vamos a hacer una versión especial De que los cumplan ¿Puede venir algún cantante? Vamos a hacer una versión especial De que los cumplan ¿Cómo se llama la cumpleañera? ¿Cómo? Cumpleañero Cumpleañero ¿Quién es el cumpleañero? Ah, el cumpleañero No, al cumpleañero no le cantamos Perdón Mentira 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 ¿Tú querés la camiseta, Matro? Cuarto cumpleaños ¡Vamos! 200.000 maravillones No hay caso Bueno Vamos a sortear rápido Se viene El parche de bombo Algo histórico Increíble Único Solamente en el sorteo en rockero Van a poder adquirir Este parche de bombo Nuevo 0 kilómetro de paquete Yo con ustedes Scotty La encargada de sacar El número ganador Que pasa en la historia Y es el número Dos Tres Nueve Ana Pereira Torres Mentira ¿En serio? Un aplauso Se compro todas las rifas Ana 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 Pereira A ver ¿Tenés uno o tú? No, mentira Te digo no, Ana Pereira Mentira, mentira Mentira, mentira Bueno, un aplauso para Ana, por favor Increíble Increíble Me encantaría tener eso colgado en mi pieza Por ejemplo ¿Dónde va a colgar? ¿Dónde va a colgar? Bueno Dejamos Para el final Quédese ubicada esta chica, por favor Dejamos Unas dos guitarras Para el final Seguimos Con más música Seguimos Con un astronauta Muy bien Joaquín Serrano Aplausos para Joaquín Serrano, por favor Menos mal que no se droga Con lo acelerado que es, Dios mío ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!